¡Hola, Caro! ¡Hola, hermosa! Amor de mi vida, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Qué placer verte! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tenerte acá! No, la alegría es mía de formar parte de este espacio, del que te pido permiso para sentirme ya parte, porque, bueno, nosotras hicimos una entrevista años atrás, que es una entrevista que llevo en mi corazón, porque realmente creo que vos decís, yo no soy periodista, pero tú viste y tenés un gran talento para hacer que las personas abramos nuestro corazón y hablemos de esas cosas que nos movilizan bien adentro, así que yo te agradezco por invitarme otra vez acá. ¡Qué lindo lo que me decís, Caro! Me encanta lo que me decís, me lo decís siempre. Me parece una exageración igual, pero la verdad... No, no exagero. Sos parte de este espacio, Caro. Sos parte. O sea, todas las personas a las que entrevisté, no solamente vos, sino a todas, quiero decirles que se sientan parte de este espacio. Un espacio de mujeres que pueden alzar su voz, que pueden hablar de todos estos temas que hablamos en Alavadas, y que ayudan a despertar conciencias, ¿no? Y a profundizar también sobre este tema que es tan importante, ¿no? Gracias por estar acá, Caro. La verdad, me encanta. Te admiro un montón. Hiciste una carrera espectacular, Caro. Yo te admiro tremendo. Porque saliste de un lugar que estabas un poco... que era un lugar de contraimportante en la nación, porque tenías un equipo a cargo, muy joven, muy joven, y diste un salto y fuiste a la pantalla de la televisión a estar todo el tiempo. O sea, es un lugar de mucha visibilidad. ¿Cómo te pega eso? O sea, ¿qué...? Mirá, cuando surgió la propuesta y la posibilidad de venir acá, obviamente era un salto cuántico en términos de exposición. A todo esto aclaro. Yo venía de trabajar en el diario de la nación, como vos decís, y tenía un equipo. Trabajé en el equipo que lanzó La Nación Más y antes conversaciones. Y vengo como de la escuela del diario, que es para mí mi casa. Y fue muy, muy, muy formativo. A la hora de animarme a dar el salto, que es algo que a mí me sirve mucho mentalmente, me reservé un fondo, un fondito de emergencia. Yo había estado poquito tiempo atrás en Australia, donde viven dos de mis mejores amigas, Sofie y Clary, y me enamoré de Australia. Entonces pensé, ok, tengo que probar esta oportunidad, y en tal caso, si todo sale mal, me voy a Australia. Total, el uso horario es tan distinto que no me voy a despegar de lo que digan sobre el papelón que puede haber hecho. Bueno, para que te cuento esta anécdota, que es real, y es algo que me sirve mucho, para que entiendas el pánico con el que di, el paso que di, digamos, ¿no? A veces parece que las cosas uno las hace con una plomo y una seguridad y una certeza de hacia dónde va y cómo lo va a hacer, y la verdad es que no. O sea, yo estaba llena de miedo, literalmente pánico-miedo. Tuve la suerte de encontrarme acá con un compañerazo como fue Nelson Castro, que además fue un maestro y que me llevó de la mano en todo ese proceso, ¿no? Y cómo llevo la exposición, bien. Hay cosas que me siguen sorprendiendo de lo que sucede con esta cosa de estar en la televisión y de estar en la casa de la gente, y también de hacer un trabajo que estando más expuesto, por supuesto, está sujeto a la opinión de mucha gente, y hay que hacer todo un ejercicio, ¿no? De engrosar la piel y de entender también de estar también muy permeable al espacio que hay para mejorar el trabajo. Pero, a decir verdad, hoy miro para atrás y digo qué bueno que di ese salto, qué bueno que tuve ese fondito de emergencia que me dio la valentía para dar ese salto. Y de verdad, con lo que me ha sucedido en mi vida personal y en mi vida profesional en los últimos dos años y pico, porque yo llegué a TN un 15 de febrero, perdón, de 2018, y me ha sucedido tanto y he tenido la oportunidad de estar cubriendo cosas que me marcaron para siempre, que me atravesaron, que están conmigo, que me modificaron como ser humano. Ahora, y mirando un poco para atrás, la verdad es que no me arrepiento para nada, es sumamente gratificante y me dio a mí una seguridad en mí misma enorme, enorme. La verdad es que gané mucho eso en la afirmación personal, en hacerme cargo de mi propia voz. Y te diría que hoy yo tengo 34, podría decirte que hoy profesional y personalmente estoy contenta en mi propia piel. Y eso, al menos para mí, es la definición de un logro. Eso es fantástico, Caro. Eso es la mejor definición de éxito. Porque todo el mundo piensa en el éxito en relación a una cuenta bancaria. Sin embargo, eso de decir estoy cómoda o me siento bien en mi propia piel, es increíble. Sos siempre una mujer que está mirando el mundo, que está mirando la globalidad, como esta mirada también sistémica. Y, bueno, nada, te vi, me acuerdo, en Venezuela, ahí en la frontera con San Molido con Maduro y en Bolivia, que sufría por vos porque te tuvieron que sacar de pepeón que evacuar. Entonces me encantaría que cuentes un poco cómo fueron esas experiencias, vos, mujer, a cargo del equipo periodístico que estaba manejando esa situación, ¿no? Situaciones muy conflictivas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso de Venezuela, yo además tengo una relación con la realidad de Venezuela porque viví allá, ¿no? Es un país al que adoro, con lo cual el conflicto venezolano lo vengo siguiendo desde hace varios años, con contacto con muchas fuentes allá, con gente que ha formado parte y forma parte de organizaciones de derechos humanos. Así que me atraviesa profundamente. Cuando surgió la posibilidad de ir a cubrir lo que iba a ser el concierto Venezuela Aid Live y luego el paso de la ayuda humanitaria el 23 de febrero del año pasado, para mí era desde el punto de vista periodístico un sueño hecho realidad porque iba a poder estar cerca de lo que era el portal más claro de la diáspora venezolana en un día absolutamente clave y yo necesitaba estar ahí visibilizando eso. Para mí era súper importante. Te diría que es una de las experiencias que más me han marcado ya no solamente en lo profesional sino en lo personal. Profundamente dolorosa, profundamente dolorosa. Llegué, llegamos, cubrimos el concierto, luego el paso de la ayuda humanitaria el día siguiente se frustró con imágenes y escenas absolutamente dantescas que nosotros mostramos una represión brutal también y la realidad de un éxodo, una diáspora que tiene ahí en Cúcuta donde estábamos nosotros el portal de la desesperación, digamos, la cara más cruda, más literalmente desolada y desesperada de la crisis humanitaria venezolana. Pero al mismo tiempo que te encontrás con eso te encontrás con testimonios de lo más extraordinario de la condición humana. Algunos de los gestos de solidaridad que yo he visto por parte, por ejemplo, del pueblo de Colombia, del pueblo de Cúcuta con los venezolanos han sido las cosas más conmovedoras que vi en mucho tiempo y eso es lo que sucede cuando uno se encuentra frente a esas experiencias límites, ¿no? Te diría que es esa vivencia lo más gratificante que podés tener es la sensación de que de que algo de lo que haces importa, importa en el sentido profundo, en el sentido de que hace que otra persona se sienta menos sola y en este caso muchas personas y creo que tenemos el deber de no dejar solos a los pueblos que están sufriendo tanto como el pueblo venezolano. Me preguntaste también sobre Bolivia, ¿no? Me encanta escuchar, sí, 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 sobre Bolivia esa experiencia que nada, que tuviste que salir de ahí, tengo que evacuar, ¿no? Sí, sí, bueno, la experiencia en Bolivia fue tremenda, yo venía siguiendo el conflicto en Bolivia desde las elecciones presidenciales, que se denuncia un fraude y demás, bueno, viajo, llego a Santa Cruz de la Sierra, San Pablo de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, cuando llego a Santa Cruz de la Sierra me encuentro frente a un panorama de un país paralizado, pero totalmente paralizado, la gente prendía el televisor del aeropuerto, un clima de incertidumbre pero máxima. Llegamos ahí y de ahí nos vamos de Santa Cruz de la Sierra, nos vamos a La Paz, cuando subimos al avión sube un hombre con la Virgen de Copacabana, invita a un rezo colectivo en el avión y cuando estamos ya bajando, descendiendo, pero todavía en el avión, o sea, todavía en el aire, alguien se ve que consigue señal de celular y grita renunció, renunció porque Evo Morales había renunciado. Cuando llegamos al aeropuerto nos dicen no, no pueden bajar, el aeropuerto está en El Alto, El Alto es un bastión del masismo, digamos, del partido de Evo Morales, porque hay enfrentamientos entre la policía y manifestantes, a todo esto no se sabía además quién estaba a cargo de Bolivia, la incertidumbre respecto de quién asumía, después estuvimos en vivo cubriendo todo lo que fue la asunción de Janine Áñez que fue una escena impresionante, impresionante por lo que nadie se esperaba lo que estaba sucediendo, yo hablaba con los voceros, me decían no, va a asumir pero si no hay legisladores, bueno, había una hostilidad ya latente con la prensa, ¿dónde está la prensa? mentirosa, cantaban algunos manifestantes, nos filmaban, nos seguían mientras hacíamos la cobertura, nos interpelaban por lo que decíamos y demás, llegamos al hotel, el guardia del hotel nos mostró que habían tirado con cascotes a las cámaras de seguridad, ya realmente muy difícil la situación y a la mañana siguiente salí a la calle y en una cobertura en vivo tuve que básicamente levantarla porque se armó un grupo muy grande de gente al principio tres, cuatro, cinco que nos agredían, que criticaban nuestro trabajo, nos agredían, nos agredían, nos agredían, en un momento el grupo se hizo tan pero tan grande que se volvió inabordable la situación para nosotros, empezamos a escuchar gritos, insultos, gritos del tipo váyanse de mi país, prendan los fuegos, bajamos la cámara, levantamos la salida en vivo y nos sigue este grupo de personas hasta la puerta del hotel y bueno, finalmente hacemos una salida adentro del hotel ya en una ventana para continuar la cobertura y uno de los encargados, una persona que trabajaba en el hotel durante mi salida en vivo me dice necesito que no los vean porque están diciendo desde afuera que son francotiradores y pueden venir al hotel el hombre con mucho miedo frente a la situación de lo que podía pasar con el hotel en medio de eso la flamante ministra de comunicación de Bolivia diciendo que había periodistas a los que iban a investigar por el delito de sedición periodistas nacionales y extranjeros con lo cual imaginate el clima de inestabilidad yo que recibo un mensaje de una colega que me dice Karol no sé si está fichada pero cuídate bueno en medio de ese clima donde se volvió muy difícil también para otros periodistas argentinos el trabajo fuimos evacuados dormimos en la residencia del embajador y en la madrugada del día siguiente un grupo de élite nos trasladó al aeropuerto en medio de eso suceden cosas por supuesto increíbles como que te anoten tu grupo sanguíneo en el brazo y que seas trasladado por una especie de cápsula con dos personas armadas al lado tuyo y realmente nunca me imaginé que podía llegar a tener un desenlace así una cobertura entendiendo por supuesto que yo iba a una situación de conflicto y que iba a un clima de mucha convulsión social la verdad es que no me imaginé una crónica como esta que te estoy contando totalmente o sea porque uno tiene mucho amor digo a mí me pasa mucho amor por mi trabajo o sea no llego yo a ese riesgo digamos porque de alguna manera ponerte ahí y arriesgar tu vida o sea podría haber ido a una bala perdida que se yo una bala directo a vos un no sé entendés en los países donde o sea no hay no tenés seguridad de ningún tipo ¿no? en ese momento por ejemplo en Bolivia ¿no? ¿qué sentías en ese momento? no la verdad es que a mí en ese momento lo que me pudo fue la frustración de no poder hacer mi jornada completa de cobertura en la calle el jueves para mí fue súper frustrante parece increíble y creo que bueno nada me miedo que eso también que venga de una mujer ¿sabés que hay muchísimas mujeres cubriendo conflictos? tengo profunda admiración por los periodistas de zona de conflicto y los periodistas que cubren conflictos me parece que es ahí donde se muestra nuestro oficio y donde se pone a prueba también nuestra capacidad de hacerlo con rigor con empatía con sensibilidad y a veces también donde nos enfrentamos a nuestras propias dudas a veces los periodistas no tenemos una posición tan clara tomada porque a veces estamos también entendiendo la realidad y entendiendo la complejidad y los matices de esa realidad y eso también es válido ¿no?